Sí, estamos abocados en esta tarea ya desde más o menos marzo-abril, junto con la licenciada Diana Bendler en Fonoaudiología. Después tenemos el área de Psicopedagogía con Nancy. Tenemos también la parte social con la licenciada Corina Schneider. Y bueno, a mí me toca la parte de Psicología. Así es. Lógicamente que son niños. ¿Y cómo llegan hasta acá? ¿Llegan ellos ya enviados por la escuela, por algún docente que ve alguna problemática? Sí, digamos que se mandan las fichas de derivación. Eso se hace a principio de año. Lo bueno y lo que hay que destacar es que este lugar funciona. Estamos muy contentos porque está funcionando bien, pero también tenemos que darle el mérito a las escuelas, a los directivos y a los equipos técnicos de cada escuela. Estamos trabajando ya desde varios meses en forma coordinada, con mucha buena comunicación. Y estamos logrando los objetivos que nos hemos propuesto, pero mucho gracias a ellos. Es decir, que hoy podemos decir que se está trabajando de esta manera, no solo porque nosotros nos predisponemos, sino porque las escuelas también se han abierto, las maestras orientadoras, las psicopedagogas que están trabajando en algunas escuelas también, y los directivos que bajan las líneas para que esto pueda ser útil a la comunidad. Y especialmente a los chicos que no tienen obras sociales, a los chicos que por ahí no tienen las mismas posibilidades que otro chico que por ahí tiene una familia que puede pagar una obra social o que su familia tiene un trabajo más estable. Bueno, Pablo, y en otro orden, el martes habrá una actividad con las escuelas, justamente. Sí, sí, ya que estamos aprovechamos el espacio y comentarles de que el martes a las 17.45 en la Sala de Vaperón vamos a tener la segunda capacitación a cargo de la licenciada Diana Bendler. Va a ser un área de fonodiología que por ahí mucho no lo tenemos tan en claro. Por ahí hablamos más de psicopedagogía en las escuelas o de psicología, pero fonodiología que es un tema que se está viendo mucho y cada vez más los chicos consultan a los fonodiólogos. A veces uno lo ve en la parte privada, la escasez por ahí que hay de turnos disponibles para esta especialidad. Y un poco tratar estos temas para poder prevenir, porque esto seguramente las fonodiólogas van a decir que sí, que cuanto más temprano se puedan detectar algunos problemas, mejor es el pronóstico, mejor es el tratamiento. Entonces esta capacitación tiene que ver con el lenguaje y el aprendizaje. Y de esta manera poder tener algunos indicios para los docentes que trabajan con chicos todos los días como para poder, no sé si detectar, porque no son profesionales, pero sí cuando a algo les llama la atención, por ahí alertarse o preguntar a un profesional. Y creo que la prevención es lo mejor que se puede lograr, ¿no es cierto? ¡Gracias! ¡Gracias!